Cinco días de competencia en el Mundial de Motonáutica 2021 que se desarrolló en Barranca Bermeja culminaron con éxito y buen comportamiento por parte de los ciudadanos, así lo dio a conocer el coronel Alexander Sánchez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Éxito total finalizó el Campeonato Mundial Motonáutico 2021 en Barranca Bermeja con una puesta en marcha muy especial de la Alcaldía de Barranca Bermeja y de todas las autoridades que participamos en el desarrollo de cinco días de competencia con una participación masiva de todos los barranqueños que nos permiten desarrollar este evento durante cinco días sin ningún tipo de inconveniente. Hubo problemas técnicos que se desarrollaron a través de los organizadores del evento, a través de la participación de la Armada Nacional en lo que hace referencia al campeonato ya en aguas del río Magdalena y en el sector de las Ciénagas donde se desarrolló el evento. El coronel Alexander Sánchez destacó la importancia de Barranca Bermeja actualmente ya que se desarrollan campeonatos internacionales. Bueno, Barranca Bermeja se ha destacado porque es el primer escenario donde se desarrolló el regreso del campeonato del fútbol colombiano masivo. Es el escenario donde se ha desarrollado el campeonato mundial motonáutico sin ningún inconveniente de seguridad, con la satisfacción y la alegría de todos los participantes y donde la próxima semana iniciamos con el campeonato suramericano de voleibol. Las autoridades se organizan para garantizar la seguridad ciudadana en el marco del suramericano de voleibol que se desarrollará en Barranca Bermeja en los próximos días.